¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxuzzi y estamos de vuelta en la beta de Hearthstone. Hoy nos toca hablar de la baraja básica del Warrior o del Guerrero. Básicamente esta es una baraja bastante parecida dentro del tipo de estrategia a la baraja de Rogue de la que hablamos en el episodio anterior. La cual trata de ganar lo más rápido posible, pero esta es una baraja que puede aguantar tranquilamente mid-game o late-game. A lo que me refiero es que puede aguantar ya turnos avanzados. Entonces vamos a empezar con las cartas que tenemos en la baraja. Primero que nada, Execute. Esta es una carta muy buena para librarse de criaturas muy pesadas en mid-game o late-game. Simplemente tienes que hacerle un poco de daño. Así le hagas un punto de daño nomás a una criatura. Con Execute puedes removerla del juego. Lo que hace es destruye un enemigo, un minion enemigo que esté dañado. Que reciba por lo menos un punto de daño. Es muy buena carta. En fin, tiene que estar en la baraja sí o sí. Firewar Axe es una de las dos armas que maneja esta baraja. Es una muy buena carta porque es por dos, tres de ataque, dos de defensa. Es decir, se puede usar dos veces. Y ni bien las juegas puedes atacar. Es como si bajaras una criatura a 3-2 con Charge. Es buenísimo. Tiene que estar sí o sí, definitivamente. Cliff, este es un excelente control de mesa, pero tienes que usarlo con mucha precaución. Lo que hace es hacer dos puntos de daño a dos enemigos al random de tu oponente. Si tu oponente solamente tiene una criatura en mesa, esta carta no funciona. Tiene que tener por lo menos dos criaturas. Y la idea es utilizarlo en los primeros turnos para limpiar las criaturas de tu oponente en los primeros turnos. Que normalmente tienen baja defensa. En Raky Strike, por dos, tu héroe recibe cuatro de ataque este turno. Igual, para hacer daños. Daño, daño, tienes que atacar, atacar y atacar. Por dos, cuatro puntos de daño en un turno. Está buenísimo. Así es, Swan Boost, ya hemos hablado de esta carta. Por dos, tres, dos. Tiene que estar. Igual cuando vayas a Ingenier, es el motor de robar cartas y de depurar baraja. Buenísimo. Shield Block. Por tres puntos de maná, ganas cinco de armas. Es como si te curaras cinco de vida y además robas una carta. Excelente. Es muy buena carta básica de defensa. Shardless Unclair, ya hemos hablado de esto. Por tres, tres, dos. Cuando entra en juego, le da un minion más uno, más uno. Hay buenos minions dentro de esta baraja, así que vale considerarlo. Warzone Commander. Esta carta, si pueden bajar lo más pronto que puedan y mantenerla en mesa, esto es genial. Todos tus otros minions tienen charge. Es decir, entran y atacan, entran y atacan, entran y atacan. Lo más probable es que tus oponentes traten de destruir esta carta lo más rápido posible, así que cuidado en qué momento la bajan. No la bajen sin ningún tipo de plan. Wolf Rider. Por tres, tres, uno. Esta carta entra, ataca y lo más probable es que muera en el siguiente turno. Si te enfrentas sobre todo con un mago o alguna baraja que pueda hacer un punto de daño así de sencillo, lo más probable es que muera lo más rápido posible. Pero, ey, son tres puntos de daño en un turno, es muy buena. Chilwing Yeti por 4, 4, 5. Buena resistencia, buen ataque. Y si la combinas con Warzone Commander, entra y encima tiene charge, ataca. Entra y ataca. El tercer turno, lo ideal es que bajes esta carta y el cuarto turno esta. Y al cuarto turno hacer 4 más 2, 6 puntos de daño, ya duele. Corcoron Elite, de lo mismo, solo que tiene dos menos de ataque por 4, 3 y esta ya tiene charge de por sí. O sea, entra y ataca. Entra y ataca. Es el de charge. Senjin Shieldmaster, el mejor taunt del juego. Igual, tiene taunt y si está el Warzone Commander en el juego, entra y puede atacar también. Arcanist Reaper es la segunda arma que tiene esta baraja, por 5, 5, 2. Son 10 puntos de daño así nomás, así que... Au, duele bastante. Y finalmente, para lograr defenderse en los turnos más complicados, en el late game, 6, 5 con taunt. Que te libren de esto es bien complicado y encima tiene muy buen ataque. Así que lo más probable es que con esta baraja puedas... La idea es que te mantengas atacando la mayor cantidad de tiempo posible y defendiendo menos. Bueno, en fin. Esa es la baraja básica de Warrior. Si la logran usar, cuénteme cómo les fue. Si le hacen algún cambio, díganme cómo les va. Cualquier duda, consulta o sugerencia en la descripción de comentarios. Por supuesto, si les gustó el video, like, compártelo con tus amigos. Suscríbanse al canal y sigannos en Facebook y en Twitter. Todos los links están en la descripción. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!